Las proposiciones de ley constituyen otra manifestación de la actividad legislativa del Parlamento conforme al artículo 81 de la Constitución Española. La iniciativa legislativa para este supuesto recae en el Congreso, en el Senado y en las asambleas de las comunidades autónomas. Hay que señalar que frente al parlamentarismo clásico que residenciaba la iniciativa legislativa en los parlamentarios a título individual, el constitucionalismo moderno ha ido admitiendo paulatinamente la iniciativa legislativa colectiva asignándolo a los grupos parlamentarios y configurando lo que entendemos claramente y actualmente como un parlamento grupal con un fuerte protagonismo de los grupos parlamentarios y por supuesto prohibiendo la iniciativa legislativa individual. En cuanto al procedimiento legislativo, procede una remisión a los reglamentos de las cámaras según se trate de una iniciativa del Congreso o una iniciativa del Senado. La iniciativa legislativa del Congreso exige que las proposiciones de ley sean presentadas por un grupo parlamentario o por 15 diputados, mientras que la iniciativa legislativa del Senado requiere que las proposiciones sean presentadas por un grupo o varios grupos parlamentarios y en todo caso también por 25 senadores. El sistema de bicameralismo desigual que contempla nuestra Constitución con clara preeminencia del Congreso se refleja también en el procedimiento legislativo por cuanto las proposiciones de iniciativa del Senado han de ser también remitidas al Congreso para el inicio de su tramitación a pesar de ser de iniciativa de la propia Cámara del Senado. La praxis por otra parte parlamentaria de nuestro Parlamento español ha evidenciado la frecuente oposición gubernamental a las iniciativas legislativas de origen parlamentario en lo que podríamos reconocer como una oposición o una cierta resistencia numantina en favor de la propia iniciativa gubernamental por la vía de los proyectos de ley. En cuanto a la iniciativa legislativa de las Asambleas Autonómicas, conforme al artículo 87 de la Constitución Española, hay que señalar que éstas pueden remitir a la mesa del Congreso una proposición de ley delegando en la propia Cámara, en el Congreso, un máximo de tres miembros de la Asamblea Autonómica para su defensa. En este sentido hay que destacar el ejercicio de iniciativa legislativa propiamente dicho de las Asambleas de las comunidades autónomas frente a lo que acontecía con su iniciativa en los proyectos de ley, puesto que aquí en las proposiciones de ley sí que está dotada y reconocido su iniciativa directa, puesto que pueden directamente presentar proposiciones de ley ante el Congreso, mientras que en el supuesto de los proyectos de ley lo único que podían era solicitar al Gobierno la adopción de un proyecto de ley al que, por supuesto, el Gobierno no quedaba necesariamente vinculado. En cuanto a la tramitación de las proposiciones de ley, estas siguen básicamente, esencialmente, las mismas fases mencionadas antes referidas a los proyectos de ley con ciertos matices, en todo caso, como son que a la entrada de una proposición de ley en el Congreso la mesa procede a su admisión a trámite si, una vez examinada, reúne efectivamente los requisitos constitucionales y reglamentarios exigibles. Por otra parte, con posterioridad, el Pleno se pronuncia respecto a su toma en consideración, salvo que ya lo hubiera hecho, esto sí, en este caso, la propia Cámara del Senado en el supuesto hipotético de que hubiera sido una proposición de ley de iniciativa por parte del Senado. Por otra parte, si la mayoría del Congreso se opusiera a continuar la tramitación, la proposición de ley decaería y quedaría rechazada. Pero, de ser admitida a trámite, seguiría el íter legislativo que vimos con anterioridad referido a los proyectos de ley, es decir, remisión por la mesa a una comisión, a la comisión legislativa permanente para su estudio y el estudio de las enmiendas, nombramiento en el seno de la comisión de una ponencia que emitirá su informe, dictamen posterior de la comisión, en el que expresaría su criterio al Pleno acompañando el texto de las propias enmiendas que no hayan sido aceptadas. Inclusión del dictamen de la comisión en el orden del Pleno del Día, en el orden del Pleno, en el orden del Día del Pleno y, finalmente, en este momento, en este momento procesal, el Pleno podría delegar en la comisión la aprobación de la proposición de ley. Pero el Pleno puede, en cualquier momento, también recabar de nuevo la tramitación del proyecto de ley en el Pleno y proceder a su votación. En todo caso, el Senado podría vetar el texto si se aprueba por mayoría absoluta una vez que haya sido remitido a la Cámara y, en caso de veto o enmienda de la proposición de ley, el Congreso podría, de igual manera que sucedía con los proyectos de ley, podría ratificar el texto originario por mayoría absoluta en primera vuelta o, de no ser así, por mayoría simple en segunda votación. Los reglamentos de las cámaras contemplan una opción que es la de, en ocasiones cuando la naturaleza de la proposición de ley lo permite, intentar tramitarse en lectura única a propuesta de la mesa y, en todo caso, una vez oída la Junta de Portavoces. Finalmente, el último trámite por el que pasarían las proposiciones de ley presentadas sería el de su sanción, promulgación y publicación, como ha sucedido con anterioridad que hemos visto, en el caso de los proyectos de ley, es decir, la sanción dentro de los 15 días por parte del rey, sanción que será debida, acto debido, puesto que habíamos mencionado que el veto regio de épocas arcaicas había caído en desuso y es un acto obligado el de la sanción. Por otra parte, la promulgación a través de la fórmula de promulgación por la que se proclama su condición de ley y, finalmente, su publicación en el boletín oficial del Estado para que entre en vigor.